Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Jurán que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cucurru, cucú, cantaba Ay, 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 ay En día Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal María Dicen que no dormía Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cucurru, cucú, paloma Cucurru, cucú, cucú, no llores Las piedras jamás Las piedras jamás Las piedras jamás Cucurru, cucú, 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 no llores Cucurru, cucú, paloma Cucú, maldito Cucú, caldito Cucú, maldito Gracias.